La selección de Perú ganó 2-0 a Nicaragua en el debut de Jorge Fosati como director técnico de la selección peruana, pero no fue el único que tuvo su debut con la bicolor, pues Oliver Sone sumó sus primeros minutos con la blanquirroja. A través de sus redes sociales, Oliver Sone dejó un mensaje tras debutar con la selección peruana. Resulta que el jugador compartió unas imágenes luciendo la camiseta peruana. Un día muy especial, gracias, escribió Sone en su cuenta de Instagram. Recordemos que Oliver Sone reemplazó a Miguel Trauco en el partido amistoso contra Nicaragua a los 57 minutos. El próximo partido de Perú es ante República Dominicana, 26 de marzo, a las 8 y media pm en el Estadio Monumental de Ate. Después del encuentro de Perú y Nicaragua, Yanlu Calapadula sorprendió al revelar la chapa de Jorge Fosati, director técnico de la selección peruana. Es el nono, el abuelo, tiene mucho de abuelo, nos cuida, tiene muchas buenas ideas, sabe mucho el profe, me dijo algo en el campo y nada más. Me dijo que tenía que tener más el balón, algo así. Hay que mejorar, eso es cierto, sin duda. Estoy muy bien, estoy contento por el partido, por cómo hemos jugado, también por el resultado. Lo más importante es el grupo y estoy seguro que saldremos de esta situación. El profe tiene muchas buenas ideas y es muy experto. Hay que seguirlo, como siempre hay que estar juntos, unidos, dijo Yanlu Calapadula. Yanlu Calapadula volvió a festejar un tanto con la selección peruana después de año y medio. El bambino no encontró mejor manera de continuar la celebración que entonando un tema musical a través de sus redes sociales. Jorge Fosati le mandó un emotivo mensaje a Cristian Cueva durante la conferencia de prensa en la victoria de la selección peruana frente a Nicaragua. A los que no estuvieron acá y especialmente a Cristian Cueva, le mandamos un abrazo de parte de todo el grupo, porque está haciendo todo su esfuerzo, está poniendo todo de él, para mejorarse pronto y volver a su trabajo de la mejor manera. Así que especialmente para Cristian, un abrazo grande, indicó Fosati en el cierre de la conferencia de prensa. Tras culminar el partido entre Perú y Nicaragua, el periodista deportivo Eri Fleishma no dudó en dirigir fuertes críticas contra el entrenador de la selección peruana, Jorge Fosati. Entonces, ¿este equipo de Nicaragua se parece más a los rivales de eliminatorias sudamericanas que Italia? Si fuera así, clasificaríamos a todos los torneos. Primer tiempo, Perú 2, Nicaragua 0. Partido de escasa exigencia. Difícil saber si funciona el 3-5-2. El rival fue muy discreto, aunque generó peligro y exigió a Cáceda. Perú no fue dueño de la pelota ni manejó el partido. El dominio fue alterno. Mejores rendimientos, Cáceda, Araujo, Calens, Polo, Lavadula, Grimaldo, aunque no hubo sobresaliente. ¿Se justifica la presencia de Guerrero como titular? No trascendió en el partido. No pesa, no influye. ¿Aprobó Zona en su debut? Jugó poco, hay que verlo más ante equipos del mayor fuste. ¿Hay solidez defensiva? No. Nicaragua con muy poco, inquieto. ¿Hubo control y dominio del mediocampo? No. A Perú le costó el control del balón y mantener la posesión. La pelota se pierde muy fácil, aún sin ser presionados. ¿Se generó muchas opciones de gol? No, pero más que con Reynoso. Perú ganó con justicia porque es superior a un equipo de tercer escalón en CONCACAF. ¿Puede ser un partido que sirva de referencia para tomar decisiones? No. El nivel rival relativiza todo, escribió El Periodista en sus redes sociales.